Ayer miércoles nos enterábamos que la nueva productora de Oscar Cornejo y Adrián Madrid, propietarios de la antigua fábrica de la tele, que han creado una nueva productora llamada Fabricantes Estudio, estrenarán el próximo 6 de mayo, ni que fuéramos Sálvame, sería un Sálvame renovado y fresco, que se emitiría en las plataformas digitales. Ahora María Patiño desvela algo más de lo que será este nuevo formato. Los fans de Sálvame están de enhorabuena, y es que vuelve el formato que durante 14 años fue uno de los más vistos y exitosos de la televisión. Es cierto que no regresa tal y como lo conocimos, pero sí que contará con los mismos protagonistas que nos mantenían enganchados a Telecinco todas las tardes. El nuevo Sálvame ya tiene fecha de estreno, el próximo 6 de mayo. Fabricantes Estudio, la nueva productora del programa, era la encargada de hacer público este mensaje a través de sus perfiles en redes sociales. La vuelta se llevará a cabo a través de Kiki, un canal que incluirá, efectivamente, un magazín como el citado. Además, ya han confirmado algunos de los rostros que forman parte del proyecto. Belén Esteban, Lidia Lozano, Víctor Sandoval, Chelo García Cortés, Kiko Matamoros y María Patiño son los rostros que Fabricantes Estudio. Ya ha confirmado como parte del elenco de Ni que fuéramos Sálvame. Esta última quiso usar su perfil en la red social X, para dar algunas pistas sobre su vuelta y la de sus compañeros. Aparte de repostear algunas publicaciones de los usuarios sobre la ilusión y las ganas que tienen de volver a verles de lunes a viernes, también aprovechó las redes para contestar a las dudas que sus seguidores tenían respecto. Al nuevo formato creado por Óscar Cornejo y Adrián Madrid. Por favor, dime que van a rajar de lo lindo, escribía uno de los seguidores de María en su perfil. Sin censuras, le respondí a la periodista, dejando entrever que el nuevo Sálvame seguirá los pasos de su predecesor, y los colaboradores podrán hablar sin tapujos sobre cualquier tema que se les plantee, y sin la censura que suponía estar en Telecinco. Como siempre te leo en los comentarios, pero antes recuerda suscribirte y darle a la campanita para no perderte más vídeos como este. Nos vemos en el próximo vídeo, y muchas gracias por ayudarme a crecer.